Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. En esta oportunidad resolveremos otra pregunta de opción múltiple. Esta pregunta nos dice en relación a la elasticidad precio de la demanda y tenemos algunas alternativas. Muy bien, vamos a analizar cada alternativa y determinar si son verdaderas o falsas. La primera nos dice, a medida que un bien tiene una mayor cantidad de sustitutos, su elasticidad precio de la demanda será menor. Bien, allí debemos recordar lo siguiente. Nosotros debemos recordar que la elasticidad tiene ciertos determinantes o factores en todo caso. A ver, lo vamos a dibujar. Allí está. Vamos a colocar arriba, ¿sí? Arriba vamos a colocar cuando un producto tiene mayor elasticidad y abajo menor elasticidad. A ver, lo vamos a ir colocando. Arriba mayor elasticidad. Abajo vamos a colocar menor elasticidad. Bien, a ver, ¿cuándo un producto tendrá mayor elasticidad? Un producto tiene mayor elasticidad justamente cuando tiene una mayor cantidad de bienes sustitutos. Mayor cantidad de bienes sustitutos. Allí un producto tendrá mayor elasticidad. ¿Y cuándo tendrá menor elasticidad? Cuando tiene una menor cantidad de bienes sustitutos en el mercado. Bienes sustitutos en el consumo, claro. Bien, entonces la primera alternativa, ¿qué nos dicen? La primera alternativa nos dice a medida que un bien tiene una mayor cantidad de sustitutos, su elasticidad, precio y la demanda será menor. No, todo lo contrario. A medida que tiene más sustitutos, mayor es la elasticidad. No menor, sino más bien mayor. Entonces, esta primera alternativa es falsa. ¿Sí? Esta primera alternativa es simplemente falsa. La tachamos de una vez. Esa de allí es falsa. No puede ser. Bien, siguiente alternativa que nos dice. Si un bien tiene una demanda que es relativamente inelástica, conviene que el precio se reduzca para incrementar los ingresos totales. Bueno, nosotros debemos recordar lo siguiente. Cuando un bien, ¿sí? Un bien tiene, o mejor dicho, bien con demanda relativamente, ¿sí? Relativamente elástica al precio. Allí la mejor acción que podemos hacer es, cuando es relativamente elástica, es bajar el precio. Ahora, si se trata de un bien con demanda relativamente inelástica al precio, allí lo que debemos hacer más bien es subir el precio. Cualquiera de estos dos cambios trae como consecuencia un solo resultado, que es un incremento en el ingreso total, obviamente del productor o del vendedor en este caso, del ofertante. Muy bien, entonces, eso es lo que debemos saber. Si el producto es elástico, se debería bajar el precio. Si es inelástico, se debería subir el precio. Aquí, ¿qué nos dice? Si un bien tiene una demanda que es relativamente inelástica, ¿sí? Inelástica es subir precio. Conviene que el precio se reduzca. Falso. No conviene que el precio se reduzca, sino más bien que el precio aumente. Entonces, esa de allí es falsa. Muy bien. Si un bien tiene una demanda que es relativamente elástica, cuando es elástica lo que conviene más bien es bajar el precio. ¿Conviene incrementar los precios? Tampoco. Cuando es elástica no conviene incrementar, sino más bien bajar el precio. Entonces, también es falso. Muy bien. ¿Más de una alternativa es correcta? No. Más de una alternativa no es correcta. En este caso, nuestra respuesta sería ninguna de las anteriores. Bien, espero que este video y esta pregunta te hayan parecido interesantes, además de útiles. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos interesantes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Gracias.